La evolución del cuento en América Latina yo creo que más bien ha tomado distintas vertientes. Hay autores que se han acercado a un cuento más tradicional, autores que optan por cuentos con elipsis, con finales abiertos, pero es un género que tiene un enorme potencial y que está dando a muchos autores y muchos libros buenos en América Latina en este momento. Yo creo que forma parte de una especie de mito, de que es el hermanito menor, de que para escribir novelas primero hay que escribir cuentos, entonces un libro de cuentos no está a la altura de una novela. Pero yo creo que hablando con lectores, con buenos lectores, prefieren el cuento, porque es una historia, hay personajes, hay atmósferas en pocas páginas, lleva una maestría distinta, lleva una creación distinta y yo creo que hay grandes lectores de cuentos. Hay grandes poetas en Ecuador. Les recomendaría a Hugo Mayo, a Jorge Carrera Andrade, a Alfredo Gangotena, a César Dávil Andrade y varios de ellos también escribieron narrativas. César Dávil Andrade justamente, su apodo era el Fakir y ahora estamos lanzando una editorial con su nombre porque su narrativa es maravillosa. Así que si pueden conseguir libros de él, es lo que más recomendaría. Mi equipo de básquetbol preferido de la NBA son los Knicks de Nueva York. ¡Mutado!